Ok, dale Artistas con H, historia hip hop, chai city remaches al grito de go Mi gente protege a mi alrededor, tu presión y prisión nos causa temor Crece el movimiento por la nación, puños en auto de rembo Otra vez Artistas con H, historia hip hop, chai city remaches al grito de go Mi gente protege a mi alrededor, tu presión y prisión nos causa temor Crece el movimiento por la nación, puños en auto de revolución Si vivos causa incomodidad, es porque es sinónimo de libertad El mar está caliente, la sola choca fuerte